Colocha, el martes 25 de abril han entregado tu dulce, aquí lo tenemos aquí. Preguntémosle a la colocha y al cuarto, que fueron los que te capturaron, ellos me lo han venido a entregar. Allá anda la colocha, ya lo voy a jugar. ¿Por qué te hagas? Aquí está tu cúlcula, y aquí sabe que tú viste en el penalito, celda número 2. Aquí sabe Silvia Beatriz Ramírez Parada. Y dejaré andar vistiando. Firme, firme, todo lo que quieras. Y dejaré andar vistiando que ha pagado abogado, porque el abogado puede la propuesta. Y mentiras, abogado no ha pagado, porque es una abogada pública. Es una propuesta, y te van a meter en problemas que no hay dinero que ellos te paguen. ¿Qué le ha cobrado? Es una abogada pública. Es abogado de la propuesta, es una abogada pública. Es el que ha ido a tu hermana a jugar con él. Esta es una tilla de sirviona. Igual bien también, no piensas de que ha salido abajo de mi vida y te rindas a perder a este país. ¿Me quieren que tienes tu cúlcula? No, porque mirá... Mirá, y el voto es mentira, que vende fotos por su brazo. El suscriptor me ha mandado las fotos a mí, sacá, sacá la fuente. ¿Qué le ha mandado? ¿Cómo es tu cúlcula? ¿Cómo es tu cúlcula? ¿Cómo es tu cúlcula? ¿Cómo es tu cúlcula? No, está bueno, déjalo ahí. Pero la colocha ha venido. Los captores tuyos vinieron aquí y en esa baza no me ha entregado. Ella es tía de sirviona. que Dios todo lo tome en cuenta y todo se le va a ser nombrado a vos que Dios todo lo tome en cuenta 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 pero que Dios todo lo tome en cuenta Yo he recibido el DUI, los factores de ella me armonizaron. Y ella fue a sacar otro para la delincular. Ella iba a sacar otro DUI. Y la misma con los chingos que ahora. Mira, mira, aquí está el DUI de ella, ven. Entonces, si no di la cara yo, ¿por qué lo tengo yo? Aquí están los recibos que se pagaron, ven. Con nombre de ella, ven. Número, celda número 2. Silvia Beatriz Ramírez Parada. Deja. ¿A dónde? Penalito. El penalito. Y no quiere pagar ni lo del taxi, la cínica. Con 4,80 no iba a comer desde el 16. No iba a comer desde el 16. Se dio día 20 a dar declaraciones que enferma estaba. Y entonces, eso es mentira. Pero ella ha dicho que nunca ha estado presa. Ella estaba presa. Yo he estado desde el día domingo. Estaba presa. Y se ha enojado porque vende pornografía. Allá están las fotos de la pornografía que la cínica vende. Y un escritor me la mandó a mí. Con cara y todo. Vino a dar declaraciones que el jueves, el jueves que salió 20. Vino a dar declaraciones que no había estado presa. Sí, es hubo presa. Aquí están los recibos de la comida que yo pagué. Y aquí está el dueño que me entregaron el 25 de los actores creyentes. Ella que no fiesta porque abogado no ha pagado. La voz del abogado era de la popularidad. Era de la popularidad. Y si a esta señora iré en flores de la vida, oh, qué mala señora, qué mala. Porque su dinero se asignó en la cantina. Pero ahora en la cantina, en manos del sal, en manos del abogado. El día estaba, el día estaba. ¿Se acuerdan que la señora le mandó a la misión? ¿Se acuerdan que la señora iré en flores de la vida, oh, qué mala. El día estaba bien, oh, qué mala. Esta vieja es de roca, dijo la señora. Estaba bien, oh, qué mala. Estaba bien, oh, qué mala. Se acercan con una boca. Se acercan con una boca. Por eso es que ahora se hace la declaración. Porque ella con la grande boca, como lo dijo allá en el barrio. que ella que andaba bien tomada, y mire, ahí está el video que ella le firmó, que andaba bien tomada. Yo la voy a demandar, por los alumnos la voy a demandar, y yo no la voy a dejar libre, porque ella tiene medidas que no puede estar por seis meses en este parque. ¿Por qué? Porque a Pelopuesta, mi tiempo, volvió a Sandra sin meterse con ella. La volvió, y siempre la ha sido que ha provocado a la Santa Nez, siempre la ha provocado. ¿Por qué le duele a ella? Que la Santa Neca no vende pornografía como ella la vende. Yo le pruebo, yo le he firmado. Y le dijeron que le dijera a ella que no fuera tan sinvergüenza, y que culpa tiene esta de recibir la foto en el teléfono. Ahora, si me va a mandar a matar con las hermanas, como anduvieron las hermanas de ella, vigiando a la Santa Neca ayer allí, ¿qué lo hago? Yo miedo, no le tengo. Ni a ella, ni a las hermanas, ni mucho menos a nadie de la familia de ella. A nadie. A nadie de ellos les tengo miedo yo, que lo hago. Y aquí para allá mi vida corre peligro, pero yo hago responsable a la Silvia y a las hermanas. A usted le vino a dar declaración que no había estado presa. Y ha estado desde el domingo y ha salido hasta el jueves 20. Porque a que le cueste admitirlo, si le pegó a la Santa Neca, la desambrosa. Son cosas, mi gente, que bueno, yo al comenzar en vivo iba. Y voy dando cuenta de todo esto. Y no le ha cobrado. O sea, que lo que la Silvia dijo era toda mentira. Una mujer, que los abogados de gobierno no cobran. Los abogados de gobierno no cobran, pero ni una cobra. Ni una cobra, cobran. Y ella dice que ya han cobrado 400, 300. Ya ni ella ni cómo mentira. ¿Por qué? Porque si era dinero, para ir a la mejora, la serpentería. Para mantener al marido, he estado con aquel chumbo todo el tiempo. No ven, Class of the Chumbo tío. Pero el que es el pelo. Pero no le quedro. Ya lo quede. Va a llenar la terra, pero la voy a interpretar. Además anda la colocha. ¿Dónde va el col? Aquí anda la colocha orilla. Aquí anda la colocha. Más información www.más.org ¡Vamos! ¡Por favor, por favor! Ya están ahí. Dejálos que vengan aquí. ¡Que vengan ellos! ¡Dejálos! Y la colocha está ahí. Que la pare. Ahorita voy a llamar. Bueno, vamos a ver allá pues. Ay mi gente. Todo lo que uno se entera aquí. La verdad que... Eh... Disculpen que no les estoy leyendo. Porque... Bueno, resultó... La verdad de las cosas. Aquí dicen que Silvia sí estuvo presa. Ella dijo que nunca había estado presa. No, no. Esta señora sí que... Un problema es. Y allá está Silvia allá con... Los policías... De Leahuancá. Saludos a Alec de este de Lima. Perú. Saludos. Ay Dios dice. ¿Qué fue? Ahí vienen a la Silvia. Y ahí están. ¡Es perú! Quítica. No hay perseguín! metadata ¡Vuelan! ¡Uy, se hermano Troya! Disculpen, no le puedo leer me voy a dar me dice allá están acá la Silviona con la policía la Evelyn o sea que el polavo fue que la Evelyn pagó todos los trámites ajá y ahora le andan cobrando a la Silviona y la Silviona dice no le quiere pagar ni 5 no le quiere pagar nada y pero la Silviona va a ir a mirar los videos aquella mira va a ir a mirar los videos porno de la Silviona vaya los videos mira para allá hay el teléfono que vende formografía uy que terrible es que esta terrible somos chambrosos si somos chambrosos este tema esta buena para el estudo si para el estudo van compartiendo que el que esta poniendo buena no tiene nada de estudo si cabal allá no hubiera no mejor no meterse en este techo para si no no meterse en este techo si cayuca no 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 yo pensé que yo pensé que pero mi pregunta es se la van a llevar o no no Juan Riva miren desde el principio para para que no pierdan pierdan la la premisa y el premiso no pierde tiempo no 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 que mostró la foto no 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 va a ponerse abajo un año porque rejen lo que usted dice lo que le pongo lo van a ver cada ocho días yo que una vez al año regálenos like mi gente regálenos like por favor son gratis Héctor Velado dice buenas noches qué pasó Alex el turco Héctor Domínguez mira desde el principio el en vivo y verás como dijo oyeron vea ¿Qué pasó? bien ¡Gracias! 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 Esto tenía que quedarse, mi gente. Las cosas salen a luz tarde o temprano. A ver, voy a regresar al principio. Para ver lo que pasó. ¡Vaya! ¡Regrese! Cuidado con una foto que aparece ahí. Donde enseñan el cámara. Espero que la cámara no lo haya agarrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya te la llevaban! La chica está allá, mira. 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 La chica está allá. La chica está allá, mira. La chica está allá, mira. La chica está allá. La chica está allá, mira. La chica está allá. La chica está allá, mira. La chica está allá. La chica está allá, mira. ¡Qué rico el sabor! ¡Mamá, mamá! Aquí viene la cafechera. ¡Venos, Joselito! No, 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 no. ¡Gracias, Joselito! ¡Gracias! ¿Estás engañado? ¡Ay, ay, ay! ¿Estás engañado? Déjenme el pasito y solo a Joselito le va pancito. No, pero es que no quiero Néstor. Espera, a Joselito le gusta. ¡Néstor, qué bárbaro! Joselito! ¡Uy! Chiquitos, un saludo para todos. Gracias chiquitos, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Saludos chiquitos, gracias. Sergio Reyes, hola de nuevo, amiguitos. Hola Leiganaba, un saludo. Hola Leiganaba, un saludo. Vamos, mi gente, compadre. Mi gente León dice, hola Leiganaba, un saludo. Vamos, mi gente, compadre. Yo no voy a ir allá. Yo no voy a ir allá. Yo estoy a abusar. No vienen a abusar. ¡Ay, güey! ¡Vaya! 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 ¡Bienso! ¡Bienso loco! ¡Ey! Joselito, a vos tenés la boca. ¡Ey, mire! ¡Vaya, Joselito! ¡Aviso! ¡Vaya, Joselito! Yo no le hago al barro, porque es el barro. ¡Jajajaja! ¡Bienso loco! ¡Bienso loco! ¿Bienso loco? ¡Bienso loco! ¡Bienso loco! Rodolfo volvió a caer el en vivo porque estaba viendo el chambre desde el principio. Saludos chapitos de Chiquito Nava. Chiquitos saludos cordiales y bendecidos de Chiquito, saludos bienvenidos. Silvia Reyes Llanava. Gracias. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que barba. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos con los Lime, gente. Vamos, gente, dando esos Lime, vamos compartiendo. Vamos, gente. Ya no la llevaron. Pero ni la señora ni la otra cara. Ya no la llevaron. No. Vamos a ver si vi que pasó para allá. Dejando mi like desde México. Saludos Feria y Alex y Berdy. Gracias Zambi. Gracias Zambi hasta México. Vamos a dar un solo like mi gente. Vamos a dar un solo like mi gente. Vamos a dar un solo like mi gente. ¿Dónde está la Marta? ¿Qué te dijeron la Marta? Ay para Joselita. Traerla. Algo que te dijeron. En un solo like. Ay, viene a la Marta. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, a hacer un solo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hola Fer, buenas tardes, hola Malena ¿Cómo estás? Saluditos, bendiciones Malenita Bienvenido Malenita hasta España, gracias Saluditos, bendiciones Malenita Giovanni Ramirez dice, hola Fer, saluditos, saludos Giovanni Ramirez, bienvenido, gracias Alena Juan Rivas, bienvenido Juan Rivas también Giovanni Ramirez, bienvenido, gracias Fer, corazón, nos encuentro dice Alena Troya Icardo, un gusto, saludos, bendiciones de la iglesia, Icardo, bienvenido también, Icardo, gracias Alena Troya, soy de la amiguita, bendiciones hermosas, Normita Vidal 59 lectores y 32 likes, ¿qué pasa? Pongan su like, así es, vamos, gracias chiquito Alena Troya, corazón, un muy fuerte saludo nuevamente, amiguita, mucho cariño, Román Miguiva Norma Vidal, bendiciones, saludos para ti Silvia Reyes Buenas tardes, saludos a todos, dice Sonia Escolero Sonia Escolero, bienvenida, gracias Hola Fernando, saludos a los tres bendiciones de Nueva York Sil Gracias hasta Nueva York, gracias Para todas las madres felicidades, Dios las bendiga abundantemente, Chapito Navagatíes Hola mi amiguito Rodolfito, un abrazo enorme, la saluda donde, los saludos a los de donde Carlos Dicel en el proyecto, hola Fernando, saludos, gracias Telehuanca, dice San Vín Andrea, la bailarina, dice Hola, buenas noches Hola Andrea, la bailarina, ¿y por qué no vino ahora a bailar? Y yo dije, aquí voy a ver si le saco un video de los grandes pachangones que se estiran Andrea, la bailarina, bienvenida, gracias por estar acá, gracias Aquí estuviera meneando el cuchumbo, miren Meneando el atol de López Saluditos a Andrea, la bailarina Andrea, la bailarina, saluditos Hola, saludos, amigos, saludos, amigos, Giovanni Ramírez Hola, buenas tardes para todos, dice Walter Cardona, buenas tardes, buenas tardes Sonia Escolero, saludos, amigos, hoy Aleja Navagatíes, hermoso, te abrazo, dice Chiquito, llamen a sus amigos para que vengan a apoyar Así de chiquito, gracias Carlos Ponías, dice saludos a todos los conectados, tengan buenas tardes Buenas tardes, Elenita Troya Saluditos, cariñosa y querida amiguita Dios la bendiga Saluditos, amiguita bonita, dormite, un abrazo Elena Troya, saludos a mi gente bella, dice Silvia Reyes Besitos, yo no vi tu saludo, Elenita, porque entré en el en vivo de Alex, dice Rodolfo Mejía Sanmigo, doy saluditos, cariño, dice Norma Vidal Giovanni Ramírez, saluditos Ya apareció Carmen Flores, un abrazo, dice ¿A dónde apareció Carmen Flores? Rosita Mejía, hola, preciosa, buenas tardes Hasta en Nueva York, dice Aleja Navarra Saludos Juancito Ey, ahí está el patrón, ve Allá están bailando las chicas Las chicas Sí, las dichas Las chicas Las chicas Robando miradas en la plaza Dicen Esas son lobas Grandes lobas Aleja Navarra, dice Andrea, la bailarina Bienvenida, dice Aleja De Verazambi, Godoy, que bueno, dice Hola, saluda a todos los del chat Excelente tarde, abrazo desde Nueva York City Dice Rosita Mejía, gracias Gracias, gracias ¿Qué le pasó a la Silvia? Es verdad que llevó presa de nuevo por discutir con su primer, por dinero, ¿qué le debe? Pablo González Ahí va a salir un video en el canal del Getudo 3K Que lo vamos a subir más noche Porque hasta que llegue a casa lo voy a subir Para que se den cuenta, mi gente, todo lo que pasó aquí Así es, Pablo González Rosita Mejía, saludos Dios me la bendiga Preciosa, abrazo Dice amiguita Rosa Mejía Rosa Mejía, amiguita, querida, abrazo Bendición hermosa Endorma Vidal Chao, hermosa Bendición, abrazo, amiguita Desde Nueva York City Si vaya a la comunidad de Rimo Allí está la sorpresa Llevando y la mire Aleira, saludito Dice Andrea, la bailarina No pasa nada, amiguitos míos Don Fito de la Troya Carlos Leiva Hola Este es el loco Ya pagaba una voz, mira Vaya, usted le va a pagar Vamos a ir a ver allá Que es lo que está pasando En aquel combo Carlos Leiva dice Ale, ten cuidado No se te vaya a subir la azúcar Dice Carlos Leiva Ok, bienvenido Don Carlito Leiva Normita Vidal Dice Apoyemos Gracias, hermano Gracias Bueno, vamos a ir a ¡Vamos! 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 Si la agarró... ¡Vamos! 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 La giganta de Jocoro se lo va a llevar Se lo va a llevar a Messi también Necesita dos bueyes ¡Muñeco! Necesita dos bueyes Es que tiene una carreta ¡Vamos! ¡Van a empujar la carreta! ¡Eso! Allá está el patrón Callejeando El Salvador Allá está, saludos Zambi, ella es una chica Una chica trajo ¡Vamos! ¡Que no vaya a venir la India María! ¡En serio! ¡Que no vaya a venir ahora! ¡Todo hierro! ¡Deligroso! ¡Ay! ¡Eso Messi! ¡Eso Messi! ¡Vuelve aislado! ¡Vuelve aislado! ¡El cabero! ¡El cabero! ¡Vuelve lo bueno! ¡Vamos! 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 ¡idos! ¡ivos de!! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, Sergio! ¡Pachita y media pacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Aquí estamos señores, divirtiéndonos divirtiéndonos sanamente ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Van a ver Noches de Pasión! ¡Van a ver Noches de Pasión! ¡Claro que sí! ¡Ahí estamos desde la Banca del Amor! ¡Los invitados! ¡Aquí está Miranda Ruiz y... ¡Y Sergio! ¡Sergio el Duñeco! ¡Van a estar cantándonos la música de los generarios! ¡Bueno! ¡Buenas noches! ¡Vamos en primera fila la banca completa para dar show! ¡Los invitados de esta noche! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Cuatro! ¡Está Miranda Ruiz, el gestudo! ¡Y Sergio Gacil, salvadoreño! ¡Sergio Gacil! ¡Y el tacoacil! ¡Claro! ¡Fuimos dos! ¡Fuimos dos! ¡A favor! ¡Eso Messi! ¡Así es Don Carlos! ¡Es el tacoacil! ¡Jajaja! 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 La amiga de Mendoza le manda saludos! ¡Ay saluditos! ¡Lucianito de Mendoza! ¡Gracias! ¡Estoy esperando aquí a Aventudo! ¡Muchas gracias también por ver mis canales! ¡Muchas audiciones! ¡Muchas audiciones! ¡Muchas audiciones! ¡Me llega! ¡El Chimbolo de Mendoza! ¡Muchas audiciones! ¡El Chimbolo de Mendoza, desde San Felipe Antón, desde San Felipe Antón, desde San Felipe Antón, desde San Fernando, desde San Felipe Antón, desde San Felipe Antón. Buenas noches, Sonia Dumont de Canadá, gracias. Gracias, Sonia Dumont. Así es, Sanvi, gracias. Gracias, Sonia Dumont. Quien grita tanto es Rodolfo Menjiba, es el Tacuacín. Gracias, mi apreciado Alex Vicente de Mendoza. Mi pitufina, hijo de él, así es, ahí está. Ahí, pues, a la Fiona Lober, a la Bombón Asesino, que nos está apoyando, pues, ya estamos en convencimiento para que esté firmemente en mi canal. Saludos, Fer Precioso, Internacionalista, de todos los saludos. Gracias a todas las personas, me apoyan en mi canal de YouTube, gracias de verdad, también a Vita, y pues, todas las personas ahí que me escriben, muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias, Lucianita, igualmente. Vamos dejando los likes, mi gente. Vamos, mi gente, dejando esos likes. Sonia Dumont dice Alex, allá se le entregaron, qué gusto, me da saberlo, Alex, ya tenía una semana de bendiciones, Fer. Así es, Sanvi, ya le entregaron a Alex, ya le agradeció. Mil gracias por el apoyo a Alex y a mi persona también. Es el taco así, cómo me cae, gozo ese vato, por favor. Yo hasta con dolor de cabeza me voy, don Carlos Leibach, cuando lo tengo a la par de mí, cómo grita. Saludos a todos, dice Douglas Viera, S.B., Douglas Viera. Saluditos. Saludos. Saludos a Tugla Viera. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Estamos bien, Leito! ¡Solta López, saludos! ¡Me gusta mucho estar en el tamaño de la noche! ¡Solta López, chica! ¡Solta López, chica! ¡Saludos a Miranda Ruiz! ¡Con mucho afecto a Dios! ¡Adiós, chica! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Mañana es acuento nacional! ¡Mañana es acuento nacional! ¡No vamos a ir a trabajar! ¡Ahorita está con todo como siempre! ¡Solta López, chica! ¡Saludos a todas las madrecitas! ¡Saludos a todas las madrecitas! ¡Saludos a todas las madrecitas! ¡Las de El Salvador y a todo el mundo! ¡Desde ya! ¡Muchas felicidades! ¡De parte de Sergio Banchón Salvador Año! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ahí estamos! ¡Seguimos! ¡Fuego de esto! ¿Un café? ¡Un café! ¡Así que mi gente! ¡Vamos compartiendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Esperalda! ¡Almita Esperalda López! ¡Saludos! ¡Ay, yo soy mamá! ¡Una pregunta! ¿A qué hora tú empiezas tu libre? Dice Sonia Domón Pues venimos ya tarde Lo comenzamos a las 4 en punto Lo comenzamos ahora Quiero ver las 4 en punto Sí, caen las 4 en punto Bueno, hicimos uno de las 3 y media Hasta como a las 4 y media Hicimos el otro Que es donde estamos ahorita Hasta esta hora de la tarde ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú la llevara! Y ya no se viste ¡Ajá! 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 Zambi! ¿Ves cómo está la bebé? Pues fíjense, gracias a Dios ¡Ahí está bien! Sólo porque la manita Como la tienen quebrada Esa le está costando que le sane Pero ahí le estamos echando este Suelda con suelda Porque dicen que es bueno esa Del suelda con suelda Para que los ligamentos rapiditos Se le peguen al huesito y por lo demás está todo bien solo él la la manita que no la puede mover bien porque está la tiene completamente quebrada gracias hola a ver buenas noches es un anochecer muy lindo y muchas bendiciones gladi hernández bienvenida gladi bienvenida gracias saludos gladi hernández y bendiciones gracias así que el saludito ahí mi gente gracias por vernos gracias 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 entonces mi gente usted no ha dejado el live puede dejarlo es muy lindo cuando se pone de noche dice sonido vamos a mandar un saludo al papá pues al papá de la niña vamos a mandar un saludo pero va a ver bueno ahí estamos señores gracias gracias vamos mi gente dejando estos live vamos compartiendo ahí viene el chayang mire por aquí nosotros solo queremos llevarles el contenido más sano el contenido más sano va pues ahí estamos vamos a mandar un saludo a todos saludo a todos en este canto gracias que sí saludo a todos en este canto gracias a mi alista que tiene donde la india amarilla de Panchimalco vino a bailar y se motivó a bailar con su servidor y amigo entonces ahí salgo en el canal de Sergio Basile salvadoreño ahí pueden ver en los videos cortos ahí salgo en el canal de Sergio Basile salvadoreño para que vean sufriendo y sufriendo como sufrió fue una pesadilla pedanitos que fecha celebran el día de las madres en El Salvador en El Salvador se celebra el día de mayo, día de las madres el vero día 10 de mayo se celebra el amor de mamá el regalo del día de la madre y ese es el precio de la fama también en México se celebra el día de mayo también en México se celebra el día de mayo ¡Gracias Zambi! así a mi gente, no olviden de dar solas y son gratis a la María Castro, no, yo creo que no don Carlos dice que ella es la hermana de la Catracha don Carlito dice yo creo que ella es la hermana de la Catracha y aquí son bailarinas así es, ella no es la hermana de la Catracha Vamos gente, nos faltan 14 likes Acá en Canadá cambia este año Es el 14 de mayo El día de las madres de Isonia Domón Gracias, Claudia Hernández Vamos gente, con esos likes Ay, bien Gracias Así es Así que gracias, Jain Dicen, Nia María se comporta bien Y Ferry Cataya se pasa en el reloj Entonces es hermana de la del Combo Que también trabaja de payasito Dice, bueno Nia María Castro es salvadoreña Fue muy amable conmigo Cuando fui en el pasado a conocerla Así que mi gente, 93 likes Esperamos los 100 para irlos O los quedamos todavía Vamos mi gente Aquí los vamos a matar un ratito Que lleguemos los 100 likes Los faltan 40 todavía Vamos con esos likes Ya se terminó la pachanga Bye Fernanito en mi país Perú se celebra el segundo domingo de mayo Dice Delia Huanca Mira voy que ha pasado Faltan 6 likes Hoy llegamos los 6 likes El gato, bienvenido Les voy a contar Hasta que lleguemos a los 100 Vamos para los alumnos Porque aquí está muy oscuro Y aquí me da miedo Así es Así que gracias mi gente Lo faltan 4 Y nosotros ya los vamos siguiendo Cuando faltan 5 a las 7 de la noche Hora del Salvador 6.55 Mira Que bonito está El reflejo está bien Este Chihuahua Que precioso está este lugar Faltan 2 No hablamos de lo que pasó al principio Porque los que han llegado al final No se han dado cuenta De lo que pasó Aquí en Estados Unidos El Día de la Madre Él es el 14 de mayo Dice Antonio C Antonio C Antonio C Bienvenido Hola gatito Saludito Rinita Conejo Saludito Rosita Magaña Fito Toda la gente que viene Uno lo falta Y ya le le cuenta al Chambre Que pasó Pero Esperen el video Porque se va a subir En el estudo también Yo me quedé Miren Sálgase del Del en vivo Y Y ve allí Como un video normal Si quieren ver los likes Para poner el like Es salirse del Del chat Salirse del chat Ajá Salirse del chat Aparece el dedito así Y aparece Rosalice Rosalice Saludos Dice En Canadá Es el domingo Bendito sea Dios Porque si no es así No lo dan Vamos Por eso Con eso De lo que pasó Al principio De donde le estamos sacando Los tragos Al sol A la silucia Yo llegué A un tipo De casi Ya tenía En cinco minutos Pero se agarraron De pelo Ana Varela Bienvenida Yo me quedé sorprendido Porque Bueno Hasta ahí Otra gente También salieron A bailar Y se quedaron Se lo decimos En otro en vivo Para hacerlo Más interesante Y hacerlo Más Cantiosa Sí Es que Por eso Quieren saber O quieren saber En un tren vivo En estos saluditos Dice San Vigodoy San Vigodoy Un fuerte abrazo Bendiciones Saludos a todos Dice Ana Varela Desde ya Anita Bienvenida Antonio C Bienvenido Gracias Felicia de las Madres Para todos Ernesto Dice Hola chicos Marcando el like 100 Dice Irma Roden No Bendiciones Rodolfito Quieren saber O no quieren saber No está Rodolfito Ahí Sí Por eso No lo diga todo Alex Para que la gente Lo vaya a ver Aljetudo 3K Así es Cuente cuente Dice Gladys Hernández Yo me quedé sorprendido De tan bien Solo les voy a decir Adelantar una parte Y vaya Al video Que va a sacar Eljetudo Por eso Nos vamos Y más rápido Porque Yo grabé El video Donde sale todo Y entonces En el en vivo Se puede enfocar Como pasó Ahí El ambiente A que vean Le sacaron A la Silvia Dice Don Carlos Leiva Alex Váyanse para la casa Y haz otro en vivo Discutiendo el tema Con eso Don Carlos Mire Le sacaron Le sacaron a la Silvia Donde ella En una entrevista Dijo Que No había estado preso Andaban el tuy de ella Andaban lo que pagaron De la comida Y bueno Que más Que dice que recibió No sé cuánta Y que un Un suscriptor Le mandó pruebas A la muchacha Que estaba ahí Yo no sé quién es Y a la tía Vean señorita Vean señora No cuenten No cuenten Esperemos el video Mejor Es que solo Es un calentón Es un calentón Para que vayan Saludos paulino Miguel paulino Saludos a todo El equipo de Alex Mira pero yo No enfoque Donde estaban Enseñando Las fotografías Chulón Y toda la gente Vio Esa foto Es que yo No te estoy diciendo Que lo voy a subir Te estoy diciendo Que toda la gente Del parque Vio eso Yo obvio Que no lo enfoque Lo Pues Yo solo La foto Pero no vi Lo demás Porque no La cámara No me la agarró Así es Así que 71 personas 103 likes La señora Sigue metida En problemas Ay pero cuando Agarraron del pelo A mi medio O sea Que que va a pasar O sea Bien real Y miren Alguien no es nada Porque así Salieron unos youtuberos A bailar también Y salieron youtuberos A bailar ahí Miren Por andar grabando Cosas Oye lo que dice Antonio Con todo el abanico Abierto Dice Si si Y miren Ahí salió Donde Resulta que si Le pegó A San Diego Y dice Gladier Dice Gladier Hernández Y dice que por gorda No se le veía bien Antonio Ahí le vamos a enseñar ¿Por qué no me lee Ferdis Elena Troya? Saludito Elena Troya ¡Helenita Troya! Ay mi amor Ahorita estamos En local Entonces Hola Tilín Saludito Saluda a la Malena Saludito Malonita Donde no alumbra Sol Así que mi gente Nosotros nos vamos a ir Porque no me van a dejar El carro encerrado En el parqueo Así es Dice la Normita Vidal En el video de la youtuber Dice sale eso Así es Pero la hicieron leña A esa mujer también Vean El gato Buenas noches Bueno Roberto Quezada Saludos Fernando Y Alex Saludos Linda Linda Ángela Saludos Saludos Linda Ángela Bienvenido Roberto Quezada La risa de Fernando Es contagiosa Tan lindo Todos los amos Ferro Rodolfito Aleita Dormita Vidal Anita Troya Gladia Hernández Amigo Anita Rovizo Dice Anita Varela Así que nos vemos Hasta el próximo En vivo Y no dudo Que va a salir Algún suscriptor Ayudándole Gusto a verlos A los tres Dice Saludos 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 Lo que le quiero decir Que nosotros Venimos Nosotros Pero no solo Grabaste vos Grabó toda la gente Así que nos vamos Mi gente Gracias Hasta la próxima Gracias Bye 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 105